El total de tu boleta sea aún más bajo ¿Será verdad lo que dice este comercial? Compararé esta boleta del mes pasado con una compra que haré ahora ya Veo que siguen cumpliendo con la promesa Así es tío Emilio, porque entregarte precios bajos es y será siempre nuestro compromiso Líder